Mira si no he de venir contigo a darte las gracias Mira si no he de venir contigo a darte las gracias Si cuando andabas desesperado jamás me pediste nada Si cuando andabas acelerado jamás me pediste nada Calle Barrientos dos dos, corazón de una enfermera Calle Barrientos dos dos, corazón de una enfermera Si cuando andabas atormentado jamás me pediste nada Si cuando andabas atormentado jamás me pediste nada Saltando contigo queriendo tu paz De frente hacia el medio te sientes pequeño y un rayo de luz Asoma en tu cara si siento tu risa me siento mejor Que bueno, que bueno